¡Muchas gracias a Dios! El señor que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, por el que al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces, diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Y luego recojan el trigo en mi granelo. Palabra del Señor. Ciertamente, esta es una de las parábolas del reino que aparece en este domingo. Hay una versión más larga también en este día, donde aparece también el tema de la levadura, el grano de mostaza y la explicación de la cizaña en el evangelio un poco más largo también de este día. Me quiero detener específicamente en este primero, porque el reino de los cielos es el gran anuncio que Jesús trae. Si hay algo que mueve el corazón de Jesús es que el reino quiere establecerse. Y este reino se establece justamente a partir de lo sencillo, de lo simple. Las parábolas fueron un modo de enseñar que tuvo Jesús. Un modo en el cual aquella gente que los seguía, los pequeños, aquellos que eran más simples, podían comprender también. Y estas parábolas buscaban provocar en el oyente ciertamente una reflexión, hacer pensar. Y en ese sentido, por ejemplo, en la parábola que acabamos de escuchar del trigo en la cizaña, nos hace comprender que este reino que Jesús siembra, lleno de bondad, de misericordia, de compasión, porque el reino es la presencia de Dios en medio del mundo, también sufre violencia. Porque junto con estos actos de bondad, también está la presencia del mal. Este enemigo, el demonio, que quiere apartarnos del corazón del Padre. Este maligno que, como lo decimos en el Padre Nuestro, que nos libre el Padre de este que nos quiere apartar del camino. Líbranos del malo, líbranos del mal, del maligno. Es este Señor que hoy día también nos viene a fortalecer para que tengamos esta lucha, para que podamos avanzar y ser los testigos. Ciertamente, el trigo y la cizaña crecerán juntos, porque el bien y el mal están presentes aquí en nuestra historia. Hay tantos actos de bien que la gente hace, servicio a los enfermos, voluntariados que se hacen para que las personas puedan también allí tener lo mejor. Cuánta gente que hace actos de amor, que visita también a ancianos, que se preocupa también de los desvalidos. Cuántos que trabajan en comunidades, en distintas acciones sociales y también catequéticas. Hay una presencia del bien que a veces pasa inadvertida, porque lo que se ve es el mal, la violencia, los asaltos, todo aquello que parece perturbar el corazón. Sin embargo, el reino está y conviven estas dos cosas hasta el final de la historia. Lo importante es que el Señor quiere enseñar que sólo se puede vencer el mal a fuerza del bien. Sólo puede ir creciendo el bien allí cuando luchamos con interés para que desaparezcan las injusticias, para que desaparezca la mentira, para que desaparezca todo aquello que nos aparta del Señor y nos aparta de los hermanos. Por eso en este anuncio del reino de los cielos, estamos siempre como en una tensión. Y por eso mismo, hoy día le pedimos al Señor que nos ayude a enfrentar la existencia con esta certeza, que Él permanece con nosotros. Y esta cosecha al final de la vida, ¿qué significa? Significa que nosotros vamos a presentarnos delante del Señor con todo lo bueno que hicimos, con todo aquello que tratamos de dar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Un acto de bondad que hagamos cada día tiene un valor enorme porque ayuda a todos. Y que en este día, acrecentando este reino, luchemos contra la cizaña del mal y sobre todo miremos al Señor porque es Él el que hace crecer todo en este mundo. Si a veces nos toca enfrentarnos a la maldad, no desfallezcamos. El Señor ha vencido y sigue venciendo hoy en nuestra vida. Que tengan un muy feliz domingo.